El Ayuntamiento empezó con éxito su compromiso de llevar a los compositorios clásicos a la población mediante el trabajo de la ya consolidada Orquesta de Cámara de Mérida, conducida por el maestro José Luis Chanzabido. En su primera presentación en el Centro Cultural Limpo, bajo el estandarte de las nuevas autoridades municipales, el conjunto de cuerdos meridano afrontó dos retos técnicos, interpretar a Mozart con la limpieza de ejecución que existe en ese autor y ensamblarse con la clarinetista Cynthia Krenzel-Doguet, a la cual tuvo como invitada. La concertista también es académica y dirigente en Iowa de la Asociación Internacional de Clarinetistas, tiene una maestría y un doctorado, se ha presentado en Europa y Estados Unidos. Entre sus últimas actuaciones estuvo su intervención en el primer festival europeo de clarinete, en Bélgica. El programa estuvo compuesto por el divertimiento en re mayor y la pequeña serenata nocturna de Mozart, y el quinteto para clarinete del alemán Karl Maria von Weber. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!